¡Hola! La policía todavía es ratatouille. El personaje principal de ratatouille es la rata. Y la rata le gusta cocinar. La rata nombre es Remy. La rata ha visto un malo cocinero. La rata ensiene cocinero cocinero. El nombre del cocinero es Linguini. La padre de Linguini es un muy famoso cocinero. El restaurante es famoso porque él pose. La padre de Linguini ha muerto. El restaurante es Linguini. Pero él no es el restaurante de sales. ¿Qué te gusta sobre la película? Mi favorito es la rata y personajes. Me gusta la comida de Peres. ¿Qué gusta el argumento? Me gusta el argumento porque es original. No me gustó el argumento porque es básico. ¿Te gustan los efectos especiales? Sí, es muy realística. ¿Te recomiendan la película? Sí, es un buen película. ¡Adiós!